1, 2, 3, 2 Cabaña y Paradise te trae la fiesta más esperada del año Ven y se participe de la euforia que estallará todos tus sentidos Hazla P1 2014 P1 2014 La fiesta oficial de la Expo Paltar Full sonido, full iluminación, full seguridad, full producción Entra tu copete hasta la 1.30m Y si quedas corto, la barra más prendida de salva, nacional e internacional En las mezclas por primera vez en la zona Los mejores exponentes de la región DJ Fisa y DJ Chris No te quedes fuera de este super evento Primera preventa 200 a solo 3 mil pesos Segunda preventa 400 a 4 mil pesos Consigue la tuya antes que se agoten Hazla 2014 2014